No, 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 no I am grateful for the love you gave to me My heart is overwhelmed I don't wanna call you only when I'm in need I want your presence to stay with me We are weak but you are strong Oh yeah You are our champion I love you with my heart, my mind and my soul Whenever you say so Oh Oh Jesus Jesus Your presence is so there to me Your glory is all I need Oh Oh Jesus I'm saying Jesus 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 Your presence is so there to me Your glory is all I need Oh Oh, 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 oh Can I say success If success never came from you How can I say my dreams were accomplishing My dreams weren't sent by you All I'm saying Nothing really matters Jesus, if I can't feel you For the sake of your name, Lord Forgive my iniquity Give me understanding So I can keep your loss with dignity You fill my heart with joy Oh, merciful, oh, Lord I love you Oh, 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 oh I'm saying Jesus, your presence is so dear to me Your glory is all I need Praise Jesus, name Oh, 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 oh Your glory is all I need Praise Jesus, praise Jesus, Jesus Oh, 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 oh No foreign, God, you never take your place Go on to your love, mercy and your grace From age to age, forever, Lord, you reign Jesus, in communion, you reign In power, you reign In my life, Lord, you reign Forever and ever In communion, you reign In power, you reign In my life, Lord, you reign Forever, ever, ever, reign Jesus, reign Jesus reign Oh, reign In my world more In my life, Lord, Lord, you reign No, no, no No, 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 no So many roads right there before me Looks enticing But I know that's not what God wants for me Won't go no further Unless I know He's leading me Took five steps forward But lost and stayed because of me I made a decision That my life is gonna be about God I may not be famous Cause I wanna sing a righteous song Don't worry about me My problems hold me money It's better to please God Than having everyone bowing at my feet So I'm going down on my knees I'm begging you to help me Cause I am nobody When you're in my life I feel free On my knees I'm begging you to help me Cause I am nobody When you're in my life I feel free I feel free I feel free When you're in my life, Lord I feel free Feel free I 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 feel free Oh yeah Back in the days righteousness was thou shalt not But now in these days we sin And now it's hard to stop You got your breakthrough But few days later you're back Because you didn't feed your spirit And flesh was all you got I made a decision I gotta lose some of my friends Change my number That life has come to an end Can't listen no more to those songs That's fighting against my spirit I'm walking away And I'm not looking back Bowing out on my knees Begging you to help me Cause I am nobody When you're in my life When you're in my life I feel free On my knees I'm begging you to help me Help me Jesus I am nobody When you're in my life When you're in my life I'm holding you free On my knees I'm begging you to help me Jesus I am nobody When you're in my life I feel free On my knees I'm begging you to help me I am nobody ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Oh, how sweet! ¡Oh, how sweet! ¡Wow, how sweet! ¡No, my name! ¡No, my name! ¡Stay, shut up! ¡Stay! ¡Show me your face! ¡Suscríbete al canal! 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 y y y y y y y y y You are awesome in this place Leaves up my hands to say you are awesome You are awesome in this place Say faith for God Faith for God Hallelujah 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 You are mighty in the midst You are mighty in the midst Lift up my hands to Jesus Say Lord you are mighty You are mighty in the midst You are mighty in the midst You are mighty in the midst Lift up your voice and say faith for God Faith for God Hallelujah 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 Say you do wonders in my life You do wonders in my life Oh you do wonders in my life You do wonders in my life You do wonders in my life Oh you do wonders in my life Lift up your voice and say faithful God Lift up your voice and say faithful God Hallelujah 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 Say you do wonders You do wonders You do wonders in my life Oh Lord Lord You do wonders in my life Oh Lord you do wonders in my life Yes you are Lord you do wonders in my life Amén. ¡Gracias! 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 Aleluya Aleluya You're the healing God Yes, You Are Here Aleluya 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 Supplyer God Supplyer God ah 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 y y ¡Suscríbete al canal! 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 y 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 Amén. All I require for life is God to give me I know who I am How many of you are chosen generation? We are the chosen generation We call for the chosen generation All I require All I require for life is God to give me I know who I am I know who God says I am What he says I am Where he says I am I know who I am I know who God says I am What he says I am Where he says I am I know who I am I'm walking in trouble I'm walking in miracles I need the life of the Savior I know who I am I'm walking in trouble I need the life of the Savior I know who I am En la vez que te dicen Oh, 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 oh Oh, 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 oh One more time Oh, 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 oh Oh, 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 oh I know who I am I am holy, come on I am holy I am I am Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No stopping. No stopping. No stopping. Do you believe it? No stopping. No stopping. No stopping. No stopping. No stopping. No, 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 no No, 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 no You and I, we were meant to be I feel it in my soul Feel it in my soul Never separated you and me Broken made whole Broken made whole The world tries to steal our hope Tries to make it numb But our love has overcome And you, my dear, you are my prize When I look into your eyes Love overflow, I'm never letting go All my life I give to you Love breakthrough, I'll never let it go Never ceasing, our love grows ever increasing I won't let you go Hearts of fire, through and through Follow me, I'll follow you We will pursue Everything together, do Tests and trials, love renew Yeah, we've made it We've always been proven true We've always been proven true Still the one that tries to steal our hope Tries to make it numb But our love has overcome And you, my dear, you are my prize When I look into your eyes Love overflow, I'm never letting go All my life I give to you Love breakthrough, I'll never let it go Never ceasing, our love grows ever increasing I won't let it go Never ceasing, our love grows ever increasing I won't let it go I won't let it go We were made We were made for each other This one That's when I comečištik astro And you don't know If you get that This idea is Where I'm coming I won't let it go Step up This idea is I won't let it go Be I won't let it go I won't let it go I won't let it go Gracias. 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 Gracias.